El origen histórico del Black Friday, esta jornada de compras se ha extendido a prácticamente todo el mundo, desde Estados Unidos, su lugar de nacimiento, pero poca gente conoce el origen de este término y el modo en que acabó convirtiéndose en una costumbre de éxito y en un excelente negocio, aquí te darás cuenta que el término Black Friday no tiene nada que ver con comprar. El viernes, después del Día de Acción de Gracias, que se celebra el cuarto jueves de noviembre, tiene lugar en Estados Unidos y ahora prácticamente en medio mundo, una jornada muy especial, un día en el que todo el mundo parece volverse loco comprando sin parar, millones de personas se echan a la calle y atestan los centros comerciales arrasando con todo. Las tiendas hacen su agosto en pleno noviembre y las páginas de internet se colapsan y baten récords de venta. Se trata del Black Friday, viernes negro según su traducción literal en castellano, un ritual consumista que se repite cada año. Deberíamos preguntarnos si el Black Friday es un invento moderno de la era del internet o tiene raíces más antiguas. Existen diversas teorías sobre el origen del Black Friday en Estados Unidos. Una de las primeras que se difundió y que hoy está totalmente descartada es que tiene su origen esclavista, ya que el día después de Acción de Gracias, los traficantes de esclavos bajaban sus precios de cara a la temporada de invierno. Otra hipótesis más plausible es que esta expresión se originase el viernes 24 de septiembre de 1869, cuando dos agentes de bolsa de Wall Street, Jay y Gene, intentaron acaparar todo el mercado de oro, con el apoyo de un famoso político de Nueva York, Buzz Tid, aunque fracasaron en el intento. Los tres intentaron sobornar a varios personajes importantes, incluidos algunos jueces, pero el plan falló ya que el precio del oro se desplomó en cuestiones de minutos. Desde aquel acontecimiento en Wall Street, muchos inversores se arruinaron, con lo que la jornada pasaría a ser conocida como Viernes Negro. La expresión Black Friday se usó casi un siglo más tarde, una jornada después de Acción de Gracias, a mediados de la década de 1850. Según recoge el diario Telegraph, el sábado después de la festividad, iba a tener lugar un partido de fútbol americano entre el ejército y la marina. La ciudad de Filadelfia se colapsó el viernes ante la avalancha de personas que llegaron para hacer sus compras de Navidad y asistir al día siguiente al encuentro. Ante el caos, ningún policía pudo tomarse el día libre en la víspera del partido y los agentes tuvieron que trabajar largas jornadas de 12 horas para controlar a las multitudes que abarrotaron la ciudad, por lo que se bautizaron ese día con el nombre de Viernes Negro. La iniciativa tuvo éxito y pronto los comerciantes de Filadelfia empezaron a usar ese término para describir a las multitudes de personas que se daban cita a las tiendas de la ciudad el día después de Acción de Gracias. El término se popularizó a partir de 1966, apareció impreso por primera vez en la revista The American Philatelis y se extendió por todo el país después de que el periódico The New York Times usara la expresión el 19 de noviembre de 1975 con la intención de referirse al problema circulatorio que se originó en la ciudad a raíz de los descuentos del día posterior a Acción de Gracias. A partir de entonces, el término no ha hecho más que prosperar y ya en el siglo XXI la tradición de compra de ese día se ha difundido a numerosos países. Si te gustó el video, no olvides darle like y si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.